¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero quedarme con esos recuerdos de un tiempo mejor Voy a extrañarte, pero ambos sabemos, debemos decirnos adiós Es tan difícil articular, ya no te amo Es tan difícil asimilar, que así como vino el amor se ha marchado En homenaje al sentimiento que un día nos hizo soñar Salud por los buenos momentos y por todos los que vendrán Con una lágrima y una sonrisa, dejémonos en libertad En homenaje al sentimiento que un día nos hizo soñar Prometamos sin resentimientos, no buscar culpabilidad Salud por los buenos momentos y por todos los que vendrán Con una lágrima y una sonrisa, dejémonos en libertad Conversaciones llenas de un silencio ensordecedor Conversaciones llenas de un silencio ensordecedor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!